Vamos a conversar algunos minutos aquí con un joven emprendedor, un franco macorizano que se ha destacado, director de emprendimiento nacional del gobierno del Estado Dominicano. Roger Marte, grato placer tenerte con nosotros en la Fuerza Informativa a esta hora donde el plato está servido y todos los nordestanos te escuchan. Buenas tardes. Buenas tardes Vladimir y buenas tardes a todos los amigos telespectadores. Para mí es un gran honor, me place el hecho de que me brindes la oportunidad y me invitas a tu espacio que están vistos en toda la región. Roger Marte, ¿quién es Roger Marte para aquellos que no le conocen? Bueno, yo nací en San Francisco de Macoriz, soy un joven profesional con maestría en banca y fintech, en finanzas. Soy una especie de experto, dicen mis amigos, en negociaciones internacionales sobre todo y me he destacado en el sector empresarial en la primera fase de mi vida y luego posteriormente decidí participar en política ya hace unos nueve años. De manera que fui precandidato a diputado en el 2019, fui a las primarias aquí en la provincia de Duarte. Tenemos una fundación que brinda servicios en toda la provincia y también en Santo Domingo funciona, porque he tenido un vínculo de residencia en Santo Domingo y naturalmente ahora decidimos participar. Actualmente estoy, como bien señalabas, como director de emprendimiento del gobierno dominicano. Manejo todo lo que involucra las políticas públicas de emprendimiento del Estado y estamos dentro del órgano rector, que es el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, que dirige el ministro Ito Bisonó. También soy el secretario técnico de RD Emprende, que es otro cargo que se desprende del cargo director de emprendimiento y ahora una buena noticia que ha surgido gracias al esfuerzo que hace el presidente de la República, Luis Abinader, para impulsar a todos los emprendedores en nuestro país y es que actualmente soy el vicepresidente ejecutivo del fondo CONFIE, que es el fondo de contrapartida financiera para el desarrollo del emprendimiento. Entonces es una herramienta que yo la he calificado como el principio de la democratización para el acceso al crédito de los jóvenes emprendedores, que cuando estamos empezando, muchos jóvenes se nos dificulta el acceso al crédito de la banca tradicional. A simple vista, de verdad, Roger, mucha gente ha dicho, pero Roger es de San Francisco de Macorís. ¿De dónde es Roger en realidad? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Conoce a San Francisco, Roger? Yo nací, bueno, te dije que fui precandidato a diputado en el 2019, participé en el proceso porque a veces tú dices, aspiro, pero del dicho al hecho existe un gran trecho, son dos cosas muy diferentes, es decir, aspiro a aspirar ciertamente. Yo nací en el sector del Capacito, en la calle Nueva, número 59, ahí nací, me crié, me desarrollé, ahí murió mi madre, mi madre falleció en el 2003, fue bioanalista aquí en San Francisco, encargada del Banco de Sangres del Hospital San Vicente de Paul. Estudié desde maternal porque las monjas en el Colegio de la Milagrosa tomaban a los niños desde, no sé ahora, pero anteriormente cuando yo estudié a los dos años, ya yo estaba en el Colegio de la Milagrosa, que yo creo que todo franco macorizano sabe lo que es el Colegio de la Milagrosa, hasta séptimo curso. Posteriormente estuve en la escuela Padre Freya, un año, de manera que jugué béisbol con Buche, jugué béisbol con Luciano Acosta, y la última fase, recuerdo ya con 10 años, que jugué béisbol en Latin American, Latin American fue una... Sí, una escuela, claro que sí, muy reconocida. Muy reconocida, y de hecho se destacó porque innovó. Así es. En esa época José García y Rudy Herrera, que eran los líderes de esa escuela, ellos le llamaban academia de béisbol. Ellos tenían hasta autobuses para recoger los jóvenes, recuerdo como hoy, de manera que eso fue una innovación en ese momento. Y tengo grandes recuerdos, jugué baloncesto en el Juan Pablo Duarte, porque me trasladaba desde el capacito del Juan Pablo Duarte, la cancha del Juan Pablo Duarte a jugar baloncesto, porque tenía un amigo que le decíamos, Miguel Es Rubito, que vivía ahí cerca del Juan Pablo Duarte. Te hago estas anécdotas, porque realmente yo me causa mucha gracia cuando me dicen, ah, ¿de dónde tú eres? Pero bueno, ¿de dónde eres tú? En el sentido cuando la gente a veces con ánimos de molestar, porque en el mundo es como una estrategia política, como no es de aquí, pero sí, y tengo negocios aquí también, tengo sucursales de mi empresa acá, de manera que nosotros tenemos una vida muy activa, tenemos... Eres Franco Macorizano 100%. Tenemos... Mi padre durante mucho tiempo ha producido arroz en la Enea. Es decir que... Bueno. El arraigo está. Qué bueno, qué bueno. Roger, en el 2019 participaste como candidato a diputado, vuelves ahora en este 2024. ¿Por qué, Roger? Sí, cerrando ciclos. Y cuando digo cerrando ciclos, yo creo que cuando un ser humano se sumerge o se adentra en un proceso para lograr ayudar a otros a que también puedan obtener cosas a través de ese esfuerzo que se haría por el conocimiento que ya se ha adquirido, por las conexiones que se tienen, por los vínculos comerciales que se han construido, no tan solo a nivel nacional, sino a nivel internacional también, yo creo que hay que culminar con esos procesos. Actualmente, la provincia de Duarte es una provincia que se consolida y se expande en el desarrollo agrícola. Es una provincia caracterizada por la producción de cacao orgánico, arroz, carnes, lácteos, y todo este proceso agroindustrial que se da en la provincia merece y necesita un representante en el Congreso Nacional que tenga la capacidad intelectual, la capacidad de maniobra estratégica y táctica para atraer inversión extranjera directa a la provincia, para generar anteproyectos de ley, generar propuestas en el Congreso, resoluciones que vengan a solucionar los problemas tradicionales que se presentan en la provincia, que son deudas sociales, que conste deudas sociales de más de 20 años. Entonces, en términos prácticos, nosotros nos convertiremos en un ente eficaz en el Congreso Nacional para representar, legislar y, sobre todo, generar proyectos que puedan beneficiar de forma directa a la población. Porque hay mucha gente, a veces, que yo lo observo y dicen, yo quiero ser diputado. Y no saben el poder de una ley, porque no están conscientes, a veces ni siquiera se han graduado. No tienen el expertise para representar, la palabra representar, a más de 250.000 electores que existen en la provincia de Duarte y alrededor de unos... No tienen capacidad para ser diputado, entonces. No se trata tan solo de capacidad, se trata del conocimiento, porque a veces tú puedes no tener la capacidad que se requiere, pero puedes tener el conocimiento por experiencias vividas. Entonces, no tienen esa experiencia, no tienen esa expertise. Entonces, yo siempre digo, las leyes son un elemento vivo, Vladimir, mi amigo televidente. Las leyes pueden destruir su vida o pueden reivindicarla. Es decir, o le benefician o le afectan directamente en su diario vivir. Entonces, cuando se trata de legislar, tenemos que saber elegir. Porque cuando la gente sabe elegir, es cuando inicia el proceso de cambios y transformaciones que todos los ciudadanos decentes estamos aspirando a tener. Una sociedad que pueda convertirse en una plataforma para el desarrollo integral de las personas. Y cuando hablo de desarrollo integral, hablo de todo lo que involucra al ser humano, no tan solo los recursos económicos, también la capacidad, la mentalidad, la cultura que asuma ese individuo. Entonces, todo esto es lo que me motiva a mí a, por segunda ocasión, presentar mi oferta electoral y decirle a todos los duartenses y en especial también a los franco-macorizanos, que es mi municipio natal, que esta es la oportunidad para poder nosotros consagrar el proyecto de más zonas francas call centers que lo plantee en el 2018. Cuando inicié, en aquel momento hablaba del relanzamiento de los parques de zonas francas y hoy se está dando gracias a un esfuerzo que se hace desde Industria y Comercio y que se hace en Proindustria por mandato del presidente Abinader, hoy es una realidad en todo el país el proceso de relanzamiento. Obviamente la gente dice, bueno, pero ¿dónde están? Pero mucha gente, principalmente la oposición. Y yo siempre digo que entiendo a esas personas porque la Internet de las cosas nos brinda toda una gama de variedades en Instagram, en Facebook, en YouTube y hay una aceleración de la vida diaria. Muchos a veces no nos percatamos de qué tan rápido pasa el tiempo porque estamos siempre enfocados en creer en que la vida misma es como si fuese un video de Instagram que te exige un minuto. Todos los grandes cambios y los procesos de transformación conllevan tiempo. Las grandes cosas no surgen de la noche a la mañana. Y por eso nosotros aspiramos a que más zonas francas, call centers en la provincia para que los jóvenes bilingües que viven en nuestra provincia puedan adquirir o puedan acceder a plazas de trabajo de calidad y bien remuneradas. También estamos hablando de más música, más deporte. Sí, a propósito de eso, Roger, porque me gustaría ya en la parte prácticamente final que hablemos de esos proyectos tuyos. Tú me tocabas un tema hace un momentito de los recursos. Lamentablemente en los últimos años y en los países principalmente de Latinoamérica han sido salpicados, envueltos, empañados por el tema de corrupción. Y viene el cuestionamiento justamente de dónde vienen esos recursos para las obras o para la campaña. En el caso de Roger Marte, ¿pueden presentar su transparencia los recursos de Roger? Precisamente por eso yo hago mucho énfasis y se lo digo siempre a mis amigos de infancia y a la gente que trabaja cerca de mí dentro del estadio y a los que trabajan también en los lugares donde tengo acciones participo como empresario privado. Es importante que los jóvenes de hoy estemos muy apegados a las buenas costumbres, a los valores y a los principios y sobre todo a dos elementos fundamentales que rigen mi diario vivir y que han regido durante mucho tiempo el diario vivir de mi familia. La honestidad y la transparencia. A mí me preocupa mucho la participación de gente que no pueda tener muy clara la procedencia de sus fondos en el activismo político, porque esto es una competencia desleal. Es decir, cuando se permite que existan individuos que participan en un proceso político donde la transparencia, la procedencia de los fondos sean de orígenes dudosos, entonces la democracia representativa se ve en peligro. Y esto de cierta forma disminuye el fortalecimiento del sistema de partidos políticos, no tan solo en la República Dominicana, sino en todo el globo terráqueo. Yo aspiro a que este proceso se dé con toda la transparencia. Aspiro a que la procedencia de los fondos de todos los precandidatos, de todos los partidos políticos estén muy claros. En nuestro caso, mi oficina política trabaja permanentemente en eso. Cuando se hace transferencia, todo lo pagamos por transferencia o por cheque, cada detalle, cada poloche. ¿Tú estás dispuesto a que se abra, que se perturbe un proceso de indagatoria, de indagación, de dónde vienen tus recursos y todo eso? Pero claro, eso es fundamental. No tan solo los míos, los de todos los precandidatos de los partidos políticos, porque realmente la democracia representativa debe garantizarlo, porque hay procesos que se han dado, no en la provincia de Huarte, no ubiquemos única y exclusivamente en la provincia de Huarte, en todo el país, donde han salido candidatos electos que su procedencia a los fondos no está muy clara y luego han venido serios problemas. Y ya tenemos precedentes, ya tenemos precedentes lamentablemente en nuestro partido. De manera que en este proceso yo sé que nuestra organización política y ojalá que las organizaciones de la oposición también puedan poner sobre la mesa reglas muy claras, porque aquí existen ya leyes muy fundamentales. Aquí se está hablando de extinción del dominio, se está hablando de ley antilabado activo, ley FATCA, ley NIF, que son normas internacionales de inteligencia financiera. De manera que hay todo un esquema de transparencia que naturalmente nosotros estamos muy apegados a ello, porque debo decirte que yo estoy dentro de los negocios de financiamientos. Entonces nosotros estamos muy, de hecho ayer nos enviaron a nuestra oficina el formulario W8, que es el formulario NAFCA, que es un formulario que es una regulación de los Estados Unidos. De manera que nosotros tenemos todo muy claro y estamos participando y además nuestras empresas ya tienen una trayectoria de unos 10 años, donde quiera que estamos participando, tenemos acciones, tienen un proceso de 10 años. De manera pues que yo aspiro y espero que todos los precandidatos a diputados de todos los partidos políticos en la provincia tengan su presencia de fondos muy claros y yo creo que será una competencia en igualdad de condiciones. A propósito de competencia, ¿está en disposición Roger Marte de ir a un debate público de propuestas? ¿Qué le puede decir Roger con esos otros candidatos o precandidatos? Yo siempre estaría dispuesto. Lo que creo es que esto sin ánimo de jactancia, yo puedo aquí plantear un reto a cualquier candidato que se anime a presentar su propuesta y venir a un debate, no sé si tú te prestas... ¿Cómo así Roger? O sea, ¿tú estás ahora mismo, atención públicamente, proponiendo un debate con los candidatos y que presenten? Sí, con todo. Si se quiere pues esta tribuna y puedo presentar un reto formalmente a todos los precandidatos acá o sus jefes de campaña que nos estén viendo, nosotros presentamos un reto acá para venir a presentar propuestas, un debate... ¿Cómo? O en el escenario que ustedes puedan elegir. Yo creo que sí, que sería saludable para el proceso interno que se realiza en nuestro partido y luego a partir de octubre entonces también con los demás candidatos de los demás partidos de oposición. Atención a estos señores, ¿eh? Roger Marte acaba precandidato a diputado por la provincia de Duarte de desafiar a los candidatos, a todos, sin excepción de partido, a que vengan públicamente a presentar sus propuestas. ¿Eh? Puede ser como en un debate, en un debate cara a cara. Bueno, Roger, ya casi nos vamos porque el tiempo es corto en televisión. Rápidamente, en un minuto, propuestas de Roger. Sí, nosotros estamos presentando a la población de la provincia de Duarte propuestas muy fundamentales como más zonas francas, call centers en la provincia, más agricultura familiar, también estamos hablando de más música, la instalación en nuestros primeros seis meses de gestión en el Congreso, en la Cámara Baja. Instalaremos en San Francisco de Macorís un estudio de grabación para música de todos los géneros, al igual de en Villarribas. De igual manera, también estamos hablando de más deporte, con una gestión de búsqueda permanente, de apoyo significativo a todos los clubes deportivos y culturales de la provincia de Duarte. De manera que este proceso se estará dando durante los cuatro años de gestión congresual y nosotros aspiramos a que la población nos apoye porque todo lo que estoy planteando, todo lo que estoy programando desde ya, como el caso del acercamiento con Stream Call Center, que es una empresa ubicada en Santiago de los Caballeros, donde estamos ya estableciendo conversaciones para llevarlo a la práctica, que no tan solo sea teoría, pero todo esto solo contigo es posible y por eso siempre estoy diciendo donde quiera que contigo sí puedo llegar al Congreso Nacional porque no puedo solo. Y realmente haremos desde allí los cambios y las transformaciones y la representación, las legislaciones y sobre todo las fiscalizaciones que requiere la provincia de Duarte para continuar consolidando su proceso de crecimiento. Bueno, muchísimas gracias, Roya. Ya por ahí el productor está haciendo más seña que un amparo. Ya nos vamos. Ya nos vamos, porque tú sabes que el tiempo... Pero la invitación está abierta, sobre todo con ese desafío que usted ha hecho públicamente de que se genere aquí un debate público de propuesta de los candidatos. Así que muchísimas gracias a Roya el martes, precandidato a diputado por la provincia Duarte. Así que vámonos al corte, señor director. Al regreso tendremos mucho más de su fuerza informativa, sobre todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!